Pues continuamos con la noche y sobre todo continuamos y vamos a hablar de uno de los temas que seguro les va a interesar, sobre todo, si tienen que usar gafas. Esto a día de hoy antes parecía como que era más un inconveniente, es verdad que ahora lo de usar gafas hay quien se lo plantea como una moda y hay quien realmente le disgusta y quiere poner remedio. Pues por suerte en esta ocasión vamos a hablar con Recoletas, como saben, en esta sección que tenemos en nuestro programa y en esta ocasión nos visita el doctor David Galarreta. ¡Adelante! Muy buenas David, ¿qué tal? Por favor, adelante. Bueno, como estábamos diciendo, en esta ocasión lo que vamos a hablar es del Instituto Ophthalmológico Recoletas, usted es el director médico. El Instituto exactamente lleva ocho meses en Valladolid. Cuéntanos, ¿qué tal ha sido la acogida? Bien, realmente estamos muy contentos. Llevamos ocho meses, como bien dices, trabajando con una recepción por parte de la población vallecilatana muy buena y de momento estamos encantados, creciendo día a día, que es un poco por lo que nacimos. Bueno, pero hay que decir, es cierto que el Instituto Ophthalmológico lleva ocho meses, pero usted tiene una trayectoria de más de una década, ¿verdad? Sí, bueno, llevamos ya trabajando una buena temporada, no solo en la ophthalmología, sino también un poco específicamente en lo que es la cirugía refractiva, un poco lo que comentabas al inicio de la charla. Eso es, vamos a comentar, la cirugía refractiva. Comentemos exactamente lo que es, para quien no lo sepa y sobre todo para quien en su día a día, que es lo bueno de este tipo de programas, sepan que hay una solución ante un problema que para muchas personas es una gran dificultad la que viven en sus vidas, puede haber una solución. Comentemos, ¿qué es esta cirugía refractiva? La cirugía refractiva es una subespecialidad dentro de la ophthalmología que se encarga de intentar la corrección mediante una cirugía de lo que son los errores refractivos, es decir, aquello que obliga, entre comillas, al paciente a llevar una prótesis que puede ser una gafa o una lente de contacto, ¿vale? Como puede ser la miopía, el astigmatismo, la hiperpentropía, la presbicia, ¿de acuerdo? Cualquiera de esos errores, a día de hoy, en la mayor parte de los casos, es susceptible a la corrección con una cirugía. Pero bueno, como hemos comentado antes de empezar la entrevista, yo le preguntaba, ¿pero se nos quita la miopía? No, vamos a ver. Por ejemplo, hablamos de errores refractivos, en este caso, por ejemplo, la miopía. La miopía va englobando un montón de cosas y una de las cosas que tiene la miopía es que necesita para ser corregida una gafa o una lente de contacto. Ese error refractivo es susceptible de trasladarlo directamente al ojo, bien mediante un láser, mediante una cirugía intraocular, pero hay otra serie de patología asociada a esa enfermedad, en concreto, que es la miopía, que no desaparece con la cirugía, ¿de acuerdo? O sea, si lo que pretendemos es reducir o eliminar la dependencia de una prótesis que puede ser una gafa o una lente de contacto. Pero bueno, comentemos también cómo es esta cirugía, porque seguro que hay muchos espectadores que están diciendo, bueno, a mí a lo mejor me puede pasar, ¿no? Estoy cansado de tener que llevar siempre gafas, lo que se me está planteando me puede llegar a interesar, pero claro, ahora está el tema del miedo, el decir, bueno, ¿qué me van a hacer? ¿qué me van a hacer en el ojo? Porque es una parte sensible de las personas y está claro que... La cirugía refractiva, dependiendo de varios factores, se indica un tipo de cirugía u otro, ¿vale? Básicamente depende de las características del ojo de ese paciente y también de su edad. Hay dos grandes grupos de cirugías que son cirugías extraoculares, básicamente basadas en una plataforma que es el láser-estimer, combinado a veces también con otro láser que se llama el centosegundo, o bien otro gran grupo que es el de la cirugía intraocular, en donde ya dependemos de la introducción dentro del ojo de una lente artificial, que puede ser eliminando el cristalino que tiene ese paciente o bien conservándolo y a mayores poner una lente intraocular. Ahora hablemos de tiempos, porque a mí me gusta en este espacio, sobre todo si nos ponemos de la piel del paciente, seguro que se está planteando, ¿vale? Pongamos el caso de que yo quiero hacer este tipo de cirugía, ¿cuáles son los tiempos? O sea, es decir, en un primer momento, ¿os visita? Exacto, para... Perdón. Sí, sí, no, planteemos cómo se hace. Vamos a ver, lo más importante de la cirugía refractiva es hacer una correcta exploración oftalmológica previa a esa cirugía, comprobar la idoneidad de ese paciente, una vez que se comprueba que ese paciente es apto para cirugía refractiva, elegir entre las distintas técnicas que tenemos, los abanicos terapéuticos que tenemos, y seleccionar el más adecuado dependiendo de lo que nosotros hayamos observado en esa exploración previa y también, evidentemente, adaptado a la demanda del paciente y adaptado a la edad que tiene ese paciente, porque es distinto operar a un paciente de 25 años que uno de 45, que uno de 65. Según su experiencia, que es más conveniente, ¿cuanto más joven se hace la operación o no? No, cada una de las técnicas tiene una edad, es decir, la técnica, por ejemplo, con Láser Stimmer, típicamente se realiza en pacientes jóvenes. A partir de los 40-45 comienza otro problema añadido al error refractivo, que puede ser la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía, que es la presbicia. Y esa presbicia ya es más difícil corregirla con el Láser Stimmer y entran a formar parte de ese abanico terapéutico otra serie de armas que pasan por cirugías intraculares. Entonces, dependiendo de cada paciente, intentamos en cada rango de edad dar una solución a cada paciente. Hablando también de los casos en los que se realiza, ¿en Valladolid qué es lo que se están encontrando ustedes en estos ocho meses? No, vamos, el paciente sigue demandando, el paciente quiere eliminar o reducir mucho su dependencia de una prótesis tipo gafa, tipo lentilla o lo que sea y busca soluciones. Es cierto que lo más importante también es hacer entender al paciente cuáles son las expectativas reales que tiene esta cirugía y sobre todo entender nosotros también las expectativas que tiene el paciente para que en la comunicación médico-paciente sean realistas y bajo una oftalmología seria sepan realmente qué es lo que pueden esperar y lo que les podemos ofrecer con todo este tipo de técnicas. Me parece interesantísimo esa parte que dice de realista, porque muchas veces a lo mejor a la hora de ir a ustedes pretendemos que sean magos, más que médicos, entonces llegamos y con la varita mágica nos solucione el problema y si no es exactamente solucionado al 100%, no me acabo de conformar con el 80%, no sé si esto es un poco a lo que se refiere. Exacto, yo creo que el paciente tiene que ser y nosotros tenemos que ofrecerles cosas realistas, no podemos vender humo porque estamos hablando de una cosa muy seria, es medicina y especialmente en la cirugía refractiva nosotros tenemos que ser especialmente cuidadosos porque estamos tratando ojos sanos, estamos tratando pacientes en donde esto es una cirugía electiva, no es una cirugía obligatoria, como el hecho de un paciente que tiene una catarata y hay que eliminarla, sino que esto es una opción que el paciente toma libremente y que tiene que ser informado correctamente de lo que puede esperar de ello. Sí que quería volver a eso de los tiempos, es decir, desde el primer momento que pisa la consulta a la operación, ¿qué tiempo puede pasar? Depende evidentemente de cada centro, nosotros intentamos dar la máxima agilidad a los pacientes para que puedan realizarlo entre comillas lo más rápido que pueda ser y luego la recuperación del paciente desde el momento que se opera. ¿El tiempo de la operación, de la cirugía? Depende de la técnica, pero es realmente corto, vamos a poner aproximadamente unos 15 minutos por cirugía. ¿15 minutos? Más o menos, o sea, hay cirugías que dependiendo del tipo pueden durar un poco menos, si tenemos que decir una media, vamos a decir alrededor de eso. ¿Y qué tiempo tarda en hacer una vida normal? Volvemos a lo mismo, depende de la técnica quirúrgica que optamos, hay recuperaciones francamente rápidas y de hecho los pacientes normalmente salen viendo del quirófano. Lo que pasa es que es cierto que hasta que se reincorporan a su vida laboral suelen pasar unos días que nosotros les recomendamos que tomen descanso, pero salen en la mayor parte de los casos, casos excepcionales, viendo del quirófano. Bueno, como estábamos diciendo, no sé si ustedes están viviendo o se han planteado algunas veces en su vida poder no tener que tener esa dependencia de la gafa o esa dependencia de la lentilla, la realidad es que la tecnología, y como estábamos diciendo, gracias al Instituto Tramológico Recoletas, se nos plantea hoy en el programa esa posibilidad. Muchísimas gracias doctor por la visita, por contárnoslo, y nada, esperemos que gracias a este espacio pues a lo mejor podamos haber acercado a ambas partes, por un lado la necesidad y por otro lado la oferta para que realmente consigan eso, mejorar un poco sus vidas. Para terminar, me imagino que habrá muchos pacientes que lleguen y le digan cómo me ha cambiado la vida. Bueno, pues enhorabuena y que por muchos más pacientes que se lo agradezcan.